El sistema babilónico nos ha enseñado para sobrevivir y no vivir la plenitud del Señor. Y ese sistema babilónico que se ha incrustado en la mente de los hijos del Señor no nos ha permitido ver lo que tenemos y lo que somos capaces de hacer. Y por eso, por eso negociamos aún con Babilón y no nos importa lo que tengamos que hacer, el trabajo que tengamos que aceptar, las cosas que tengamos que hacer para poder recibir la provisión de parte del Padre Celestial. Y no nos permite ver lo que tenemos a la mano para poder entonces ponerlo a producir. Y Dios dice, en el reino tú no produces para cubrir necesidades, porque tus necesidades te las juro yo. En el reino tú produces para cumplir un propósito. La unción de fructificación y de multiplicación que fue entregada a Adán no fue para cubrir sus necesidades y es que quitarlo de nuestra mente, porque no es una unción para yo tener riquezas y posesiones y poder entonces estar bien con mi familia. La unción que tenía, que fue entregada, esa ley que le fue impartida en el corazón de Adán principalmente, no fue para cubrir las necesidades porque él todo lo tenía cubierto. Y es aquí cuando se cumple la escritura. Mabucá primeramente el reino del Señor y todas las cosas serán añadidas. Cuando tú produces para cumplir un propósito, cuando entiendes que eres un hijo cumpliendo el propósito de tu padre, las añadiduras se activan y ya no estás concentrado en aquello que necesitas porque sabes que tu padre ya lo tiene cubierto y activas esa dimensión de sustento. Pero no solo te quedas en esa dimensión de sustento, esa es la primera. Cuando entramos en esa dimensión de sustento, entendemos que no necesitamos pedir lo que ya nos ha sido entregado por herencia. Entonces entramos en una dimensión de poder recibir provisión. No es solamente lo que necesito simplemente que Dios me da para vivir con mi necesidad descubierta, sino que recibo toda la provisión para poder cumplir en comienda. Y me doy cuenta que tengo un propósito, que tengo un destino, que no estoy aquí para cubrir una necesidad o para tratar de mantenerme vivo mientras estoy en la tierra. Estoy aquí porque tengo un propósito y mi propósito no tiene nada que ver con trabajar para recibir dinero del faraón. Tiene que ver con cumplir un propósito el cual el Padre Celestial me entregó y que todas mis necesidades están cubiertas. ¿Por qué esta dimensión del Espíritu no se activa en nuestra vida? Porque seguimos produciendo para necesidades y estamos ciegos ante lo que tenemos al frente porque preferimos hacer otra cosa que nos da más dinero que poner a producir nuestros dones y nuestros talentos porque a veces eso lleva tiempo y no tenemos la confianza de que Dios nos pueda ayudar a ser bendecidos. Y vagamos por el camino, vagamos por el camino porque nuestra mentalidad es tener. Cuando tu mentalidad es tener, todo se desvía porque Babilonia te hace trabajar para tener. Pero en el reino no trabajamos para tener. En el reino producimos para dar y esa mentalidad cambia y te abre y te das cuenta que no estás en esta tierra simplemente de paso, simplemente para poder tener lo que necesitas, sino que tú estás cumpliendo un propósito para el reino. Entonces, es ahí cuando se activa la tercera dimensión del Espíritu. Y es la tercera dimensión con la opción de fructificación y multiplicación se activa. Y es cuando ya no trabajas o ya no haces lo que haces para poder sustentarte porque sabes que tu padre ya te está sustentando. No trabajas ni lo haces para poder cubrir o cumplir con la encomienda del Señor porque sabes que tu padre te provee la porción necesaria para cada encomienda. Entonces, como ya comenzaste a activar esa dimensión de la añadidura, entonces comienzas a caminar en la dimensión más plena que activa la ley de la multiplicación y la ley de la fructificación que es el dar. Comienzas a dar, a dar, a dar, a dar. Ya no te concentras en lo que falta en casa, ya no te concentras en lo que necesitas. Te concentras en que el reino pueda ser anunciado, pueda ser manifestado, pueda ser establecido. Es decir, para que tú puedas vivir la plenitud del código profético, de fructificación y de multiplicación, tienes que convertirte en un intercesor profético, alguien que haga justicia. Y el que hace justicia no piensa en sí mismo, piensa en el bien del reino. Y es allí cuando activamos esa dimensión de gloria y te llega a provisión inesperada y comienzas a recibir cosas que no esperaban que ibas a llegar y los espacios que estaban vacíos, Dios lo comienza a llenar y comienzas a quiminar en una dimensión que no es vanidad, es una dimensión de gloria que da evidencia del Padre que a ti te gobierna. Es la mentalidad de Babilonia la que nos metió a trabajar por las añadiduras cuando es algo que ha sido tu herencia. Esas añadiduras, ¿por qué no vienen? Porque nuestra mentalidad es de niño, Gálatas 4, él tiene herencia, pero por causa de que sigue siendo niño, permanece en una condición de esclavo. Ser niño y seguir caminando con mentalidad de niño y pensar que yo tengo que hacer para poder obtener, te mantiene en una posición de esclavo de Babilonia. Pero cuando tú dices, se acabó, voy a ser maduro, voy a poder, voy a ocupar mi posición, esa posición de hijo primigenio, esa posición que el Señor me ha dado. No trabajo más para el dinero, no trabajo más por necesidades, no voy a seguir trabajando por las añadiduras, me voy a concentrar en el reino, voy a tomar lo que Dios me ha dado y lo voy a poner a producir, hermano. La dimensión que se te va a activar en tu vida va a ser otra y te vas a dar cuenta que no solo tendrás para ti y para tu casa, sino aún para sustentar a aquellas personas que Dios ha puesto en tu asignación. Y lo que Dios nos está diciendo en esta noche es, necesito que entiendas la posición que tú tienes y que no sigas escuchando a Babilonia para que no te mantengas clavo de un sistema financiero que te mantiene detrás de lo que es vanidad. Quiero que te concentres en mí y todo lo que necesitas comenzará a ser detratado porque antes de que tú llegaras a esta tierra, la provisión para ti estaba escrita en el libro que hice sobre ti. Solamente entra en la dimensión de mi espíritu, esa dimensión de reino donde tu pensamiento produce para un propósito. Aleluya, admiren.